Los 5 mejores lentes de realidad virtual, descubre lo último en tecnología, VR. He estado usando el AMBR, kit de accesorios para Quest 2 durante unas semanas y estoy muy contento con el resultado. El mango de controlador táctil con apertura de batería es muy cómodo de usar, y me ha permitido jugar durante horas sin tener que preocuparme por la batería. La cubierta facial de silicona VR es muy suave, y me ha permitido jugar sin tener que preocuparme por la incomodidad. La cubierta frontal de carcasa con cubierta de lente también es muy útil, y me ha permitido mantener mi Quest 2 seguro y protegido. En general, estoy muy contento con el AMBR, kit de accesorios para Quest 2 y lo recomiendo encarecidamente. He comprado recientemente el VR Cover Lens Protector for Meta Oculus Quest 2. Estoy muy contento con mi compra. El producto es de muy buena calidad, se ajusta perfectamente a mis auriculares de realidad virtual, y me da una sensación de seguridad al saber que mis lentes están protegidos. El material es suave y resistente, lo que me da la seguridad de que no se dañarán con el uso. Me encanta que el protector sea tan ligero, lo que significa que no afectará a la experiencia de realidad virtual. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a otros usuarios de VR. Acabo de comprar el SuperUS VR Protector Lente, espaciador de gafas compatible con Oculus Barra Meta Quest 2, VR accesorios que evitan que las gafas rayen las VR lentes, blanco. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto. Está hecho de materiales muy duraderos y resistentes, por lo que sé que me durará mucho tiempo. El diseño es muy compacto y ligero, por lo que no hay ningún problema para llevarlo a todas partes. El ajuste es perfecto para mi Oculus Barra Meta Quest 2, y me permite usar mis gafas sin rayarlas. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a todos los usuarios de VR. He comprado recientemente las VR gafas 3D de Newest, y estoy muy contento con ellas. Son muy cómodas de usar y se adaptan perfectamente a mi teléfono móvil, que es un Samsung. El ángulo de visión es de 90-100 grados y es giratorio 360 grados, lo que me permite tener una experiencia de realidad virtual inmersiva. Además, la lente y la pupila se pueden ajustar, lo que me permite disfrutar de una visión clara y nítida. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estas gafas a cualquier persona que quiera disfrutar de la realidad virtual. Acabo de comprar la Backton 4-in-1 VR Silicona Funda Pico 4 VR Accesorios y estoy muy contento con mi compra. Esta funda de protección de lente es muy práctica, y me ha ayudado a proteger mis lentes de la realidad virtual de cualquier daño. La funda de mango del controlador anticaída también es muy útil para evitar que mi controlador se caiga al suelo. La máscara VR es cómoda y ligera, lo que me permite usarla durante horas sin sentirme incómodo. Por último, la funda de almohada para la cabeza es suave y cómoda, lo que me permite disfrutar de la realidad virtual sin que me duela la cabeza. Estoy muy contento con esta compra, y recomendaría estos accesorios a cualquiera que quiera disfrutar de la realidad virtual. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.